En nuestra línea editorial nos referimos hoy a la política de Estado que parece estarse fraguando a través de los encuentros del presidente Mariano Rajoy con los líderes de los partidos políticos en el Palacio de la Moncloa. Puede ser un modelo de una auténtica política de Estado más allá de la respuesta inmediata que se exige al desafío secesionista. Se trata de visualizar la unidad democrática en torno a la legalidad vigente, a nuestra Constitución y al Estado de Derecho. Decimos también que es importante que estas presencias en la Moncloa se acompañen de una coherencia de discurso y de actuación por parte de los partidos políticos. El hecho de que Ciudadanos se presente con una propuesta de pacto por España no dispensa al resto de los partidos de hacer propuestas y de pensar soluciones. Por otra parte, es necesario pedirle al PSOE, que es uno de los pilares de nuestro sistema democrático en este momento que clarifique las ambigüedades que perduran todavía. No sirve de nada seguir insistiendo de manera unilateral en un federalismo que el propio PSOE no aclara de qué se trataría como respuesta a los secesionistas. Y menos aún sirven algunas salidas de tono, como la del líder valenciano Shimo Puig, que expresan esa ambigüedad o equidistancia entre la posición secesionista y lo que debe encarnar la unidad democrática que, lógicamente, lidera en estos momentos el presidente del gobierno.